Bienvenidos a todos y bienvenidos a todos, si bien, bien, vamos a estudiar, vamos a hacer esta cosa, la reúdica. Bien, lo primero que vamos a hacer, que es un cuadrado, impresionante. Vamos a abrir, ya tenemos un cuadrado, y vamos a doblar, y vamos a abrir, y vamos a abrir otra vez, a un cuadrado, y vamos a abrir otra vez, y tienen que quedar cuatro divisiones. Bien, ahora vamos a doblarlo así, en las metales, y miren lo que voy a hacer, por aquí, por esta línea, luego por abajo, donde está, una de acá, acá, así, un doblo por esta línea, y me queda un cuadrado, como quiera mejor. del lado donde están las puntas abiertas, vamos a empezar a doblar así, ahora vamos a coger uno de estos, y lo vamos a abrir así, y lo vamos a hacer, como un bolsillo chico, hay turbulencia, y lo vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer, es pasar, como las páginas de un libro, miren si se lo tienen aquí, y lo van a ir, y otro punto, ahora vamos a abrir esta parte de aquí, y vamos a doblar, para arriba. ahhh, 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 ahora en la parte de aquí, vamos a agarrarlo, ahhh, 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 este doble es marquillo bien, y ahora, ahhh, vamos a bajar, el escursillo, damos la vuelta, esto también. ahhh, Vamos a abrir la cajita Y ya la tenemos ahí Es una cajita muy bonita Para dar regalos Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Visiten nuestras redes sociales Están en la descripción Y nos vemos en el siguiente video